Al tomar la protesta a los integrantes del Patronato Proeducación de los Adultos en el Estado AC, el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, invitó a la sociedad a sumar esfuerzos a favor de personas analfabetas o que no han terminado sus estudios de primaria y secundaria, ya que este compromiso tiene un profundo sentido social y mejora la calidad de vida de muchas familias potosinas. Durante el evento, el mandatario estatal aseveró que la educación de los adultos es un esfuerzo importante porque cambia la vida de las personas, impulsa sus oportunidades de desarrollo, sirve de aliciente para el crecimiento académico de sus familias y les da acceso para mejores alternativas laborales. Convocó a sumarse a la inercia del esfuerzo conjunto, ya que en tres años se ha logrado la atención a 165.000 personas, un promedio de 55.000 por año, logro que inciende en la disminución del indicador del rezago educativo. El presidente del patronato, Jesús Ernesto de la Maza Jiménez, hizo el compromiso de utilizar los programas y recursos autorizados para llegar a levantar la bandera blanca en el combate al rezago educativo. Al tomar la palabra el director general del Instituto Estatal de Educación para Adultos, él es Barragán Farfán, dijo que el gobierno de Carreras López ha logrado indicadores muy importantes de desarrollo económico y social, así como de construcción de espacios educativos para media y superior. Desde el inicio de la administración, agregó, se tienen a 45.000 potosinos para su educación, con 1.500 círculos de estudios, lo cual es un ejército de personas que se convierten en agentes de cambio, con un servicio completamente gratuito, con material para enseñar en las lenguas Xiu, Tenec y Nahuatl. Para Noticieros Cable IRB, Ana Ramos.